¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Kylian Mbappé ha sido el protagonista en el partido que jugó hoy el PSG contra el Acaccio y el que ganó por 5 goles a 0 en el Parque de los Príncipes. El crack francés ha marcado un doblete asegurando el pichichi de la Ligue 1. Pero sin duda la imagen del encuentro fue la vergonzosa pitada de la afición del PSG a Messi en cada balón que tocaba el astro argentino. Atención a esta noticia bomba de última hora. Después de finalizar el partido del PSG, un medio paresino preguntó a Mbappé sobre su buen partido y también por la situación delicada de Messi en el club de la capital francesa y los abucheos que recibió hoy en el Parque de los Príncipes. Y el crack galo soltó la bomba afirmando que Messi fue clave en esta liga que va a ganar el PSG con sus 15 goles y 15 asistencias y que los silbidos de los aficionados del Paris Saint Germain hacia Leo son totalmente incomprensibles e injustos. Kylian Mbappé también comentó que fue un honor para él haber jugado estos dos años con Leo Messi al que considera el mejor jugador del mundo y una grandísima persona. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!